Hola, yo soy Felipe y en este video te enseñaré qué son las notas a los estados financieros y lo que debes saber de ellas. Así que, si esto te interesa, ¡comencemos! Las notas a los estados financieros son aclaraciones explicativas relacionadas con las cuentas más relevantes de los estados financieros. Lo que hacen estas notas es proporcionar información detallada de las políticas contables. De los procedimientos, de los cálculos y de las transacciones que se ven en los rubros de los estados financieros. Obviamente, cuando se requiere hacer una aclaración o especificar algún aspecto en particular. Es decir, que no en todas las cuentas que integran los estados financieros se van a agregar notas. Simplemente en donde sea necesario. Los asuntos habituales que se plasman en estas notas normalmente son el reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y arrendamiento y las contingencias. Aunque dependiendo del país en donde se realiza el estado financiero y las necesidades del mismo, puede que se incluyan otros aspectos para agregar notas. Algunas reglas que se tienen que cumplir para estas notas son Primero, que cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos. Segundo, cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Para esto, lo más común es destinar una columna en los estados financieros para agregar las notas. Pero ya veremos eso en el ejemplo. Tercero, las notas iniciales deben identificar el ente económico, es decir, la empresa, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de relativa importancia. Y la última regla es que las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto sea posible, el mismo orden de los rubros de los estados financieros. Ahora veamos en un estado financiero cómo aparecen o cómo se presentan estas notas. Para ello, revisemos los estados financieros de la empresa Coca-Cola, que pueden encontrarse fácilmente en Google. Si bajamos un poco entre todas las aclaraciones que nos da, podemos ver el estado financiero llamado balance general o estado de la situación financiera. Como es habitual, en este estado financiero, la primera columna contiene los nombres de las cuentas que lo conforman. Y en la siguiente columna, podemos ver que se deja espacio para las notas de los estados financieros. Finalmente, en el resto de las columnas, encontramos los valores de cada cuenta. En fin, lo que nos interesa aquí es conocer las notas a los estados financieros. Ahora, si observamos en la primera cuenta llamada efectivo y equivalentes de efectivo, podemos apreciar que en el mismo renglón, en la columna de notas, hay un número 6. Eso nos indica que si nos dirigimos a las notas a los estados financieros, la nota número 6 estará relacionada con esta cuenta o brindará más información o aclarará algún aspecto especial. En un documento en donde se plasman los estados financieros, al principio van a aparecer tal vez algunas aclaraciones, continuando con las estructuras de los estados financieros, que es esto, para resumir la información. Pero si se sigue bajando entre las hojas, y si seguimos revisando página tras página, podremos encontrar las notas a los estados financieros. Y vemos cómo nos detalla cada una con un título, tal y como nos lo dijo la primera regla que examinamos hace un rato. Entonces tenemos la nota 1, la nota 2, la nota 3, etc. Si bajamos hasta encontrar la nota 6, que era la que estábamos revisando en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, podemos ver que esta nos da más detalle de esa cuenta. Detalles que son importantes para tener una mejor idea de cómo se encuentra la empresa o a qué se refieren algunos montos en específico. Pero bueno, esto es lo básico que hay que saber sobre las notas a los estados financieros. Ahora, si el video te ayudó, no te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, compartir el video con tus compañeros o amigos y suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.